Escucha mi corazón Como late cuando estas aquí Escucha esta canción Que con amor compuse para ti Cuando tus besos empiezo a sentir Me haces perder la razón Me siento muy feliz No se que haría si perdiera tu amor Ven, quiero abrazarte muy fuerte mi amor Quiero sentir de tu cuerpo el calor Eres mi noche y mi día Mi amor, mi alegría Ven, quiero abrazarte muy fuerte mi amor Ya no castigues más mi corazón Eres mi noche y mi día Mi amor, mi alegría Eres mi amor Escucha mi corazón Como late cuando estas aquí Escucha esta canción Que con amor compuse para ti Cuando tus besos empiezo a sentir Me haces perder la razón Me siento muy feliz No se que haría si perdiera tu amor Ven, quiero abrazarte muy fuerte mi amor Quiero sentir de tu cuerpo el calor Eres mi noche y mi amor Eres mi noche y mi día Mi amor, mi alegría Ven, quiero abrazarte muy fuerte mi amor Ya no castigues más mi corazón Eres mi noche y mi día Mi amor, mi alegría Eres mi amor Eres mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!